Primero no tengo nada contra Agustín y eso de capitalino contra capitalino, yo nunca planteo las cosas así. Acá hay un problema de... la realidad muestra que pesca es lo que yo decía. Hay un grupo que controla la pesca, que maneja la estiva, que maneja la compra, que maneja los barcos, que maneja los permisos y yo siempre defendí los permisos para las plantas porque genera trabajo. ¿Qué dice Agustín? Que llevó adelante un trabajo de investigación seria. En realidad los camiones los agarró en la Almería de casualidad porque se dio cuenta que había una guía repetida. Y después la policía brasilera, salvo que Agustín esté trabajando directamente con Interpol, no conozco otra cosa. El que dijo que había una mafia enquistada en la secretaría fue el secretario Agustín, no yo. Cada vez que habla es como la almeja, habla y se entierra un poquito más. Esto es complicado. Lo que yo le recomendaría a Agustín es que se calle la boca porque nadie está en contra de él. Mal pudo proponer yo a un militar que designe a Arcioni y que sea amigo mío. ¿Por qué no tengo militares amigos míos? Y le dije al gobernador y al gobernador no le disgustó la idea. Más allá de que después se rime en los actos y todos quieren abrazarlo y nadie quiere alargar el cargo. Puerto Rawson, Cereceto, Pantano, González y alguno más, manejan la estiva, la compra, la venta, los permisos. Esto es una realidad. Un negocio de 2.000 millones de dólares, en la cual Rawson tiene una participación importantísima. Y hay una gente que se ha enquistado en el negocio de la pesca. Y viene manejando la pesca por abajo, en forma solapada, a escondida y en silencio. Bueno, lo hemos puesto a la luz. Y yo lo nombro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!